El próximo jueves 23 de septiembre está llegando a Marcos Juárez el ingeniero Luis Campos. Es un ingeniero electrónico que la vida le puso una persona con discapacidad y en base a esta persona que le tocó tanto en la vida, se dedicó, dedicó su profesión a aplicar las nuevas tecnologías a la discapacidad. Esto que se entiende a mejorar la calidad de vida, a lograr una vida independiente y sobre todo la inclusión social que es tan importante. Yo llego a él a través de un alumno que tengo con una discapacidad, mando un mail a Buenos Aires pensando que la respuesta iba a ser eterna. A la semana ya me habían contestado. Así que viajamos a Buenos Aires con la familia de Cristian. El ingeniero pudo evaluar a Cristian. Y en una charla posterior a todo esto, yo le comento que me gustaría que él venga a Marcos Juárez y que se quede una semana acá en Marcos Juárez como para dar a conocer todo esto que él estaba haciendo que era tan importante. Bueno, luego de la evaluación que hace con Cristian, nos manda vía mail lo que Cristian necesitaría y manda la posibilidad de quedarse en Marcos Juárez a dictar una charla y a evaluar a pacientes de Marcos Juárez y de la zona a ver de qué manera le podemos mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? Bueno, está viniendo el jueves. El jueves por la mañana y por la tarde estamos en la escuela de Cristian asesorando a las docentes de la escuela y asesorando a los papás con todo este equipamiento que trae para él. A la tarde está dando una charla en el auditorio de la COISPU a las 17.45 y el día viernes está dispuesto a evaluar a gente de Marcos Juárez y de la zona, bueno, como ya te dije antes, a ver de qué manera se puede mejorar la calidad de vida, ¿no? O sea, ¿él adapta tecnología a personas con problemas motrices? Discapacidades múltiples. Te cuento cuál es el caso de Silvia, que si ustedes se meten en internet es el caso que él presenta porque es el caso que él lo movilizó para empezar a trabajar con esto. Silvia es una señora normal, común y corriente como nosotros, que tiene un accidente y queda impedida de todos lados. Y, bueno, él estaba trabajando en una empresa, en una empresa de computadoras y, bueno, la empresa, la familia de Silvia llega a la empresa como para ver qué solución podían darle. Y la empresa dice que no, que no puede dar nada, entonces le da a Luis, digamos, para que Luis se enfrente a la familia diciendo que no. Cuando Luis ve a Silvia, lo moviliza muchísimo. Bueno, la charla es el jueves 23, 17.45, en el auditorio de la COISPU. Tiene un costo de 50 pesos y dura aproximadamente 4 horas. En la charla él va a hacer una introducción de las nuevas tecnologías a la discapacidad y después enfocada a mejorar la calidad de vida y a la vida independiente, que es lo fundamental, ¿no? La charla es el jueves 23, 17.45, en el auditorio de la COISPU.